Hola, muy buenas a todos, guapísimas y guapísimas, bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos con Tamim La red, el red de la sitio es lo más Oli Oli, venga, a ver, ¿dónde está? Este también es uno de los paneles, detrás de un plato Los paneles, lo vi uno o lo he visto, supongo que lo he visto Javi, se te acabo de ver Ahí va, ah, vale Hola Retrasito Eh, no estamos locos, sabemos lo que queremos, con tu tío, vamos No estamos locos, sabemos lo que queremos, con tu tío Exactamente Eso es, coño No, no estamos locos Cosemos lo que construcción No, no estamos locos No, cosemos lo que construcción Lo que construcción, lo que la gente construye Exactamente, mira Mira, con Jake el perro y fin el humano Con Jake el negro y fin el humano, luego pasaremos guay Si Mira, si es Jake, es Jake el negro Solo falta fin el humano ¿Qué es uno? No, es uno que dice a ti Yo no, luego a los títulos Mira, luego a los títulos, viene Este uno es su vida, tío Venga, otra vez no Vamos a hacer otro Me va a hacer otro Tarlas de madera, vamos a coger unas pollas de madera, unas vallas, más o menos del mismo color, y algún, vamos a coger pistola rojo. Vamos a hacerlo un poco antes, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 8, 8. Gracias. Así. Ahora, hacemos los palitos, los palitos que... Uy, palito, 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 la vaca que ríe, nani, 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 nani. Gracias. 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Una patata? No sé qué es, pero es una mierda, es una ampolla como una olla. ¿Una orla? ¿Me...? No, no sé si es, una paleta. ¿Pero es lo que no hay? No va cariño. No, no va cariño. No, no va cariño. ¿Vale? ¿Esto que es como un martillo? ¿Puede? martillazo en los huevos te caga, enserio? te caga, la hamburguesa de madera con restauración de ketchup, por un punto, por un puto punto bueno chaval esto ha sido todo en esta sesión de constructivo de minecraft adiós adiós arigató, arigató